¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo video de batallas en Dragon Ball Xenoverse 2. El día de hoy tenemos preparado un mod especial para los androides, ¿sí? Tal como lo están escuchando, viene específicamente por los androides. ¿Por qué? Pues asuntos personales, ya saben, cosas de venganza, de que quiero demostrar que soy el más fuerte y bla, 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 bla. Es un pitufo gigante el mod del día de hoy, pero antes de presentárselos, como siempre, gracias a todos los que apoyan la serie de batallas con su like. Sigan dejando su like en la parte de abajo, que sigan fluyendo esos likes, ese apoyo, para que haya más y más videos de batallas en Dragon Ball Xenoverse 2. Ya sabes que si te gustan, dejar tu like en la parte de abajo no cuesta absolutamente nada. Así que sin más rodeos, vámonos a las batallas del día de hoy. Para las batallas del día de hoy tenemos al androide número 13, que viene decidido a demostrar que él es el androide más poderoso de todos. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Viene muy decidido, me lo venía contando en el camino, toda su estrategia y su plan. La verdad, me aburrió, pero venía contándome todo su plan. El primer enemigo contra el que va a pelear es número 17. Tiene que empezar poco a poco, ¿no? Según él, quiere escalar y quiere demostrar que es el androide muy fuerte. Bueno, primero uno chiquito y luego uno grandote. En serio que sí se ve muy chiquito. ¿Será que es del tamaño de Broly este mono o qué? Puede que sí, ¿eh? Puede que incluso sea del tamaño de Broly... ¡Ay, mi garganta! Bueno, les recuerdo que mi garganta está un poquito cansada. Ya se los he estado diciendo en los videos anteriores, en todos los videos de esta semana, que mi garganta, bueno... No está bien estos días, estoy un poquito cansada porque he estado adelantando bastantes videos porque voy a salir de viaje. Así que perdón si de pronto ven que me quedo callado. Si me quedo callado, no pasa nada, no se le fue el audio al video. Simplemente estoy descansando mi voz porque si la esfuerzo demasiado, me puedo quedar afónico. Y si me quedo afónico, pues ya no grabo videos. Y si ya no grabo videos, pues ya no grabo videos y ya. Y ya nada más eso. No es como que vaya a pasar algo mortal, pero nada más es ese pequeño detalle. ¡Ay, no atino esa mendiga técnica! No puedo atinar esa mendiga. Este mono, lo malo que tiene es que no hace mucho daño, ¿saben? Con puro combo, no es que el mono este haga mucho daño. Entonces, tengo que recurrir a spamear con ataques definitivos. A ver, voy a probar otro combo. Pues este combo sí me gusta, ¿eh? Este combo... A ver, otra vez. ¡Eso! ¡Rodillazo! ¡Rodillazo! No, este combo sí baja. Perdónenme, retiro lo dicho. Les iba a decir que no baja. Es que tiene el mismo combo que... Que este... ¿Cómo se llama? Que Boyack. ¡Ah, qué buena onda! A ver, ¿qué tiene? Ciber... Ciber arremetida. ¿Qué es esto? Es como un combo de patadas. ¡Eh, me dio la patada de Bruce Lee! Digo, el puñetazo de Bruce Lee, ¿se fijaron? Méndigo número 17. Con que Bruce Lee te enseñó a pelear. ¿Qué escondidito te lo tenías, mono? ¿Qué escondidito te lo tenías? ¡Eh, qué hubo, qué hubo, qué hubo, qué hubo, qué hubo! Ahí va, ahí va, ahí va. ¡Eso! ¡Vaya! Por fin se lo atinamos, pero no bajó mucha vida, que digamos. Tengo este que dice que... Derribe propulsado. A ver, vamos a calarlo. Vamos a calar. ¿Qué hace? ¡Oh! Bloquea un ataque. Y luego se le lanza encima al mono. Eso, eso me gusta. Me gusta. Vamos a ver si se lo podemos atinar mejor. Ahí va. ¡Eso! ¡Eso me gusta! Es uno de mis favoritos. A partir de hoy, bueno, de este personaje. No de todos los personajes, sino de... Es uno de los que más voy a utilizar con este personaje. Porque me gusta el hecho de que puede bloquear el primer ataque. Bien, bien, bien. Retiro lo dicho. Dije que sus combos eran débiles. Lo retiro por completo. Ya vimos que sus combos sí son bastante fuertes. Aunque también tenemos al androide número 13. Versión supervillano. Vamos a checarlo. ¿Qué tan poderoso es? Y este va a pelear contra... ¿Contra? ¿Contra quién? A ver, ya derrotamos al número 17. Vámonos contra número 16. ¿Por qué no? Vamos a aventarnos una pelea contra número 16. En campo abierto. En modo supervillano supongo que su carga será... Mezcla de oscuridad. Esa forma de cargar energía. ¡Cómo me gusta! Porque siempre que cargas energía, la gente te molesta. Esta es la única con la que no... Bueno, sí. Olvídenlo. Olvídenlo. Si te molestan. Mira, 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 mira. ¡Eso! ¡No puedes, mono! ¡No puedes! Estoy recargando mi ki. Y se acabó. ¡Eso! ¡Uf! ¡Uf! ¡Suéltame! Digo, sé que tú sí estás grandote. Pero no es para que te aproveches de tu estatura, mono. No es para que te aproveches de tu estatura. ¡Óyeme! ¿Qué pasa? A ver, a ver. ¿Qué te está pasando, número 13? Ahorita no te pueden aplicar esos combos, eh. Aquí no te pueden aplicar esos... ¡Eh! ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¡Eso! ¡Bien! Te repones. Te va reponiendo poco a poco. Número 16 no puede ser más poderoso que tú. Se supone que eres el androide más fuerte de todos. ¿Qué pasó? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? No te desaparezcas. Número 17. Digo, número 16. Ya hasta los confundo. Es que la verdad no me importa. No es como que a número 13 le interese mucho quién es quién. Él lo único que quiere es destrozarlos. Y se acabó. Sí, verá. Me remetida. Es con la B. Ok. Ya no me acordaba cuál era, pero ya veo cuál es. ¡Ahí va! ¡Ay, hijo de su madre! No, no es cierto. No es esa. Salsa sangrienta. ¡Ah, no! Ya veo. Es que este mono no la tiene. ¡Ay! Tanto que me gustaba esa técnica. ¿Y no la tienes? Bueno, entonces agárratelo a patadas. Disco rabioso. ¿Qué hace eso? ¡Ah! Ya vi qué hace. Ya vi qué hace. Siempre quise usar ese ataque. ¡Qué bueno! A ver, salsa sangrienta. Con eso lo hacemos más lento. Bien. Disco rabioso. Me gusta esa técnica de disco rabioso. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Por fin me pude desquitar de alguien. Siempre me choca que me hagan esa técnica los supervillanos. Y ahora que yo la tengo, es momento de utilizarla, ¿no? Claro que sí. Bomba seria. Tengo un ataque llamado bomba seria. ¿Cuál es? No lo recuerdo, pero creo que es el ataque de... De este... De pícoro. Es de pícoro, ¿no? A lo mejor estoy equivocado. Y lo estoy confundiendo. Puede que sí. Es lo más probable que sí. Porque yo, la verdad... Ya saben que no utilizo demasiado a los otros personajes. Bien. ¡Ah! Pero no puedo aplicarle el ataque que quiero. Bueno, ya. ¿Patada? ¿Patada? Hijo de su madre. ¡Va! ¡Va! ¡Eso! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tú puedes! Número 10. Digo, número 10. Número 13. ¿A quién le estás echando porras, Epsilon? Le estás echando porras al... Al androide equivocado. Me quedan 41 segundos. Este mono sí que aguanta. Los golpes, ¿eh? Porque no me lo voy a poder echar tan rápido. Disco rabioso. Y ya. Para que se muera. Bien, bien, bien. Nunca he estado tan cerquita de que se me acabe el tiempo peleando... Peleando bien. O sea, normalmente cuando me agarro jugueteando, ¿ok? Pero ahorita les juro que sí estoy jugando en serio. Y no puedo. Es que este mono es lento con ganas. Y aparte no baja tanto. ¿Tiene los combos de Boyac? Pero eso no significa que tenga la misma cantidad de fuerza que Boyac. Baja mucho menos. Y con eso de que no tiene ráfagas aquí, pues... No hay mucho jugo que sacarle. Pero por lo menos lo logró, ¿no? Apuelazos. Para el número 13. Que a duras penas, pero lo logró. Pues no es como que me haya simpatizado mucho su modo villano. Así que me quedo con el original. Sí. Este me gusta más. Ya derrotamos a número 17. A número 16. Ahora falta irnos a las grandes ligas. Así es. Nos vamos contra Super Número 17. Es su pelea de graduación. Si quiere ser el más poderoso número 13, pues... Tiene que pelear contra el más poderoso de los androides. Que es... Super Número 17. Vamos a ver si puede. Porque si el número 16 le dio batalla... Número 17 no debe subestimarlo, ¿eh? Nos vamos a ir lento. Relajados. Con paciencia. Porque si lo hacemos enojar... Seguramente se puede poner fea la situación. Míralo, míralo, míralo. Luego, luego empezó con violencia el mono. ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? ¿No se los advertí? ¿No se los advertí? ¿Eh, qué hubo? Suéltame, mono. Ahí voy, ahí voy. ¡Hijo de su madre! Ya. Me caíste mal. Me caíste mal. Voy a pelear seriamente. Voy a pelear seriamente contigo. Te voy a dejar sin resistencia. Y cuando te quedes sin resistencia... Te la voy a aplicar. Te la voy a aplicar. Eso. Eso. Justo así. Bien hecho, número 13. Así es como me gustan los combos. Justos. Precisos. Concisos. Rodillazo. Puñetazo. Bien. Con eso le bajamos un montón de vida, ¿eh? Si le sigo dando eso... Mira. Uno, dos. Tres. Es lo más cercano que tengo... A un ataque fuerte. Porque la verdad, sus ataques no es que bajen mucha vida. Ni siquiera el que me gusta. El derribe propulsado tampoco es un ataque que haga gran cosa. Miren. Le voy a tratar de combinar el combo... Junto con el derribe propulsado. A ver qué sale. No. No. No queda muy chido que digamos. No queda muy bonito el ataque que digamos. Pero de que está chido, está chido. A ver. ¿Cuál otro? Tenemos la patada de androide. No sé si ya la apliqué. Déjenme checar. Ahí voy. A ver. Ahí voy. Ahí voy. Ay, pero me la esquiva toda. ¿Qué te pasa, mono? Ey, ¿qué hubo? ¿Qué hubo? Voy a aplicar esto. Todo, todo. Cómetelo, cómetelo, cómetelo. Eso. Y no le bajé nada, ¿eh? Le apliqué todo el ataque definitivo y aún con eso no le alcancé a bajar una muy buena cantidad de vida. Que digamos... Ya se va a morir. Vamos a dejarlo jugar un ratito. A número... A número 13. Uy, ¿qué hubo? No me alcanzas. Uy, qué, 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 qué. Ay, ya se me acabó el escenario con razón. Con razón ya no corría. Bueno, creo que tiene ganas de otra patada. Así que vamos a complacerlo. Vamos a complacer a número 17. Hijo. Se me desapareció. Se me desapareció. Se me desapareció. Se me desapareció. Ahí va. Joder, su madre. Ay, ese ataque tan gordo que me cae. Ya no lo lances. A volar. Está a punto de morirse. Vamos a ver si le podemos aplicar el derribe propulsado. Y será todo. Ven. Ven. Bloquea un ataque e inmediatamente lo ataca. Y como que tengo el presentimiento que cuando bloquea el ataque, baja más vida. Como que se reforza un poquito más, ¿no? Muy bien, número 13. Te graduaste de la escuela de androides. Vaya, vaya. Parece que el pitufo gigante logró su cometido. Él venía con un solo objetivo. Digo, no es el personaje más fuerte del universo. Pero él venía con un propósito. Vencer a los androides. Demostrar que él era el androide más fuerte de todos. Y lo logró. Pocas personas en el mundo logran cumplir sus objetivos. Él lo logró. Así que creo que se merece un aplauso. Pero yo no se lo voy a dar. Si alguien cree que se lo merece, que le aplauda. Yo no. La verdad no me cae bien. Número 13. Pero ahí están sus batallas. Espero que les haya gustado el video del día de hoy. Si les gustó, ya saben, dejar su like en la parte de abajo. No cuesta absolutamente nada. Es apoyo para los videos de batallas. Para que sigamos metiendo más mods. Para que sigan saliendo más videos. Así que muchas gracias a todos los que dejan su apoyo en forma de like en todos los videos. Yo me despido por el día de hoy. Y nos vemos la próxima. ¡Chao! ¡Qué caray! ¡Qué caray! ¡Donovan! ¡Míralo! Hoy en día Ciudad Conton está llena de hermanos y primos por todos lados. Puro pariente lejano. Puro pariente lejano. Híjole, número 13. ¿Cómo te lo explico? Hoy tocaba bonus por desgracia para ti. Así que te toca enfrentarte a mí. No es que yo tenga algo personal contra ti ni nada de eso. Simplemente hoy tocaba un bonus. Y pues por desgracia para ti tienes que pelear conmigo. Mi modo. No te voy a dejar respirar. ¿No? Mi crea, sí. ¡Ve! No lo dejo ni respirar. No sé cómo pudiste ganar esos combates. No sé cómo fuiste capaz de ganar esos combates. Y ni siquiera puedes defenderte de unos simples y sencillos combos. Creo que lo mato, ¿eh? Creo que lo mato de un ataque definitivo. Me voy a transformar en Golden. Y ahorita que le caiga. Ok. No, no más. ¡Ay! ¿Qué pasó? Óyeme, sí me lo atinó. ¡Qué mal, eh! A pesar de que iba yo decidido a romperle la resistencia y aún así me lo alcanzó a atinar. No, no, no. Eso es inconcebible. Solo por eso te mueres. Adiós. ¡Muerto! Adiós, número 13. Adiós. ¿Les dije número 17? Como que sentí que en algún momento le dije número 17. Bueno, número 13, 17. El número que seas. Adiós. Me saludas al Dr. Maquijero. Si te lo encuentras por allá en el infierno.